Bueno, pues seguimos en directo cuando son las dos y veintisiete minutos de la tarde y el personal, vale, ando con la cámara, pues me está boteando por lo bueno que voy a ver a mi de hoy, yo no me está boteando a mi, está boteando al siguiente, la boda y me escucha los tubos como un petardien, por Dios Los del rock en simulista han dicho, claro como el turbo le sale por el boquete de atrás y los coches no llevan matrícula, pues claro, lo ponemos ahí voy payaso aquí, no la vas a dar en Jorge, no mira oh, que opción, me han pegado, no mamá, no te he fumado, no, que va, el Skyland lo hace todo vámonos bueno niño nos vean, ¿no? ¿cómo vamos? vamos fumadísimos, ya vamos a dar un camarrón de la isla Toma, a ti ¡Mamma mía! ¡Le doy, le doy, le doy! ¡Ay, no! Tampoco estoy tan... Rusen, ha hecho una cosa muy rara ahí, ¿eh? Eso sí, ya no tengo pases de batalla, ¿eh? Yo tampoco Pero es que... No hay igual pases, ¿no? Tampoco Ay Mamma mía, ¿cómo se mueve este coche, no? ¿Sequí? Sí, se me ha olvidado mirar los desafíos Y eso es que hemos estado en el menú nueve años ¿Nueve años? Solo... ¡Mamma mía! ¡Pues, llamen a la policía, vamos! ¡Llamen a la policía! ¡Madre mía! Eso no ha ido a portería, porque vamos A ver si le da ¡No! ¡Qué gay, hermano! ¡Pero! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! Lo doy, ¿eh? ¡Fuerza! ¡Vamos, Betis! ¡Mamala! ¡Fuerza! ¡Moder! ¿Algo más? ¡Ay! Lo puedo probar Lo puedo comer Es que lo que más me gusta del vídeo Es la música que le meten en el fondo ¡Ni-ni-ni-ni! ¡Casi, tío! ¿Para ti? No ¡Que siga la fiesta! ¡Hostia! ¿Qué pasa, Drácula? ¿Te ha fallado? He visto un Drácula pegado a un volteo ¡Eh! ¡Eh! ¡Hola, coche de tope! ¿Qué te pasa, tonto? ¡Qué chico de tonto! ¡Oh! ¿Cómo me voy a acordar de ese día de poner Jorge? ¡A ver, sí! Es que me hace mucha risa porque te pones... ¡Qué tonto este! ¿Qué tonto este? ¡No! ¡No! ¡Ya te has puesto el coche como yo! ¡Ya te lo llevas! ¡Sí, buena! ¡Gualito! ¡No puedo comer! No puedo chumar No, tío Ahora voy a tirar una, no, otro dicen Oh, sí, 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 sí Sí, para ti Vamos, aquí vamos Ahí vamos, ahí vamos Ya está Ya, la policía Anda que Levito, tú, tú, tú ¿Me atradeas esa explosión? No Escúchame, hay que jugar el torneo, me da igual Necesito la explosión del torneo Me da igual Yo le doy, que ya sé cómo va el saque rápido Qué bueno Vamos Vamos Huele a comida Yo quiero chupar pan Aquí, este coche está muy chetado, eh Yo lo sé, yo lo sé Yo no es por el bimbazo, si es por el control que tiene el coche y todo No, ya, ya Ya lo estamos ganando todas, eh, o no Bueno, bueno Pero todavía falta práctica Había una waifu Había una waifu, tío Escucha que quiero un 2x2, el San Pero un 2x2 en qué sentido, ¿en privado? Pero, ¿por qué os gustan tanto los creativos? O sea, ¿en cuántos años tienes, tío? Yo no voy a llamar a niños rato No, no, es que hermano, tío Estoy hasta la polla, tiene 20 años Pero hermano, el creativo, tío ¿Y el creativo? ¿Y el creativo? Sí, a jugar al creativo No es creativo ¡Vámonos al Daylight, Jorge! Que va a jugar el Cruzen con A Ah, vamos Ah, bueno, bueno Jorge, ¿no quieres jugar a otro juego? ¿A qué juego? ¿Otro, otro? Es que ya no puede jugar porque ya somos 3, entonces Ya va a jugar a otro, ya puede jugar con nosotros No, hombre No, hombre Pero... Tío, alguna No, pero creo que no va a poder ser porque... El privado... Si fuera un privado, vale Pero es que son 2 horas de creativo Es que son mucho, tío Y una hora también mucho Y media hora también Y dos minutos ya, bueno ¡Fua! Lo mío tú para hablar aquí no es nada Un escándalo Es que... Yo digo privado normal, ¿no? Si tú dices creativo sin reglas O sea, que digas con reglas, sí Pero... Pero es que el creativo, tío Que yo eso tocarlo me cuesta mucho, tío Yo sé jugar al juego porque me he hinchado partidas Pero yo el creativo no lo he tocado El creativo yo... Eso no me lo puedo tragar ni muerto El creativo Juega un 2 para 2 al creativo Al patio de juegos ¿Sabes? Juega un 2 para 2 al patio de juegos, me dice ¡Qué dolor! Mira que tengo el fornite desinstalado, ¿eh? Pero... Es que hasta el puto rojo que tiene el creativo ¡Qué asco, tío! Es peor que seas culé Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Yo creo que estamos a decir Que el Barcelona es un buen equipo A jugar creativo, vamos Hombre, si no es un buen equipo ¡Ay! 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 ¡Están llamando a la policía! Mira que me voy a echar creativo, San Voy a jugar un ratito, ¿eh? Pero escúchame, un ratito Cuando yo digas de salir... ¿Me he chocado, hermano? Sí, sí, cuando te digas Ya me he cansado, me salgo O ni eso, cuando vea yo... ¿Te ha enterado, San? Que lo voy a jugar al final A ver si se ha salido del directo, va Algo No sé, porque no me escribe No sé, ¿eh? Para mí que se ha salido del directo Bueno, no pasa nada Si se ha salido... Pues ya está, mi gente Ya no se juega privado y me quedo en la roca Es que iba a jugar privado Hoy me iba a salir del Rocker League, literalmente Prusen, ¿no hay alguna forma de que juegues Red Dead Desinstalándote a alguno de los juegos que tienes? No hay, no hay ¿Y tiene el GTA aún? No hay, no hay ¿Tiene el GTA aún? No hay, no hay No hay, no hay ¿Qué juegos tienes? ¿Qué juegos tienes, tío hermano? Tienes el Gris, ¿no? ¿Ese sí? ¿El cual? Ah, sí ¿El coche? Y el... ¿El Battlefield? Si no tienes el juego de gapanas, ¿no? Y Rambo te acabo de decir Ah, Rambo Ah, pues entonces te tendrías que desistar al Rambo, claro El GTA... Pero... ¿Se me ha dicho que no? ¿Se me ha dicho que no? ¿Se me ha dicho que no? No, sí Me ha dicho que no hay No hay, no hay No hay ganas No hay ganas No hay ganas ¿Ya lo entiendes mejor que yo? Ya veo A ver, madre, por favor Chavales, que sepáis que eso lo he hecho mal Pero porque mi madre no se se va a escuchar que las bombas por el micro, algo Yo veo Me ha escuchado bien Pues sí que nos vamos a salir de este juego, papi, porque... Ya con mi madre no puedo Te salpi... Que... Eso sí que es grasa ¿Sabes por qué has estado gordo? Porque te salpi... Que... Ja, ja Y yo, no, no Ya estamos malitos, de verdad ¡Vamos! ¡Vamos! Mmm... No, no me gustaba así ni ya ¡Uy, qué buena! No tengo nada que me... Antes me gustaba el Mission Skyline, ya no Porque... No sé, tío Más de mierda el coche Pero tu coche... No, hombre, te voy a ir a... Pago a un rato el juego y ya está No... No son paparazzi, sino que te para el lachi Por eso le hago rache Y subí de ranke haciendo gachi Como si fuera maiza, pero no era saini Que no era sag, no, era el sang haciendo kaisi Como es el negro Javal No, no soy negro No, no soy negro Yo, yo... Pero... No, no... No, no... No, no... No, no... Eh... Me voy a poner este coche del pase que se me da un poco mal A ver si puedo pegar bien vaso, ¿vale? Con las paredes o algo Mamá ¿Qué? Coge un plato hondo, tío Que quiero... Que se moje la carne No quiero unos planos La carne no está mojada, venga La carne no está mojada, tío Quiero un plato hondo, tío Quiero comer bien, joder Venga Yo Yo le doy, me cago en la puta, eh Yo le doy Yo no me acordaba ya del coche del pase Esto es un pumpeta, eh Tío No, tío Este es el tipo de coche que te tienes que poner tú Sabes, crucen pa' no volar Pa' pegar chocazo y de todo 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 Mira, mira, mira Yo te lo doy Si hace falta No, no, que lo tengo, lo tengo Y a qué sólo sirve pa' eso, pa' pegar crimpazo y de todo Pues no sé, no lo he probado ¿Quieres que me haga un aéreo y lo comprobamos pa' qué sirve? Esto no sirve pa' nada, me caso Es muy chico, eh Me he gastado 40 de turbo en hacer eso ¿Sí o qué? Claro, porque al estar más gordo gasta más energía Claro, porque Esto es mío Uy, eh Joder, con Jesucristo, tío Y sin el taparrabos Por la casa de la madre andando, tío Venga, tonto, venga, tonto Venga, tonto Venga, eh Me chocan Me chocan Y pa' ponerme bien tengo que dar 20 vueltas, tío Tengo que dar 20 vueltas, tío Tengo que echar una mierda Ahora verá Fernando Alonso, rápido y furioso Jajaja Lo majo mío es que es rapidísimo El skyline Mira la huerta que he dado ya atrás, es que no se va a ver, pero Es una huerta, ¿no? Es una huerta, ¿no? ¿Por qué? Ya te has encontrado esto, niñigo Yo no veo que no llena Sí, pero... Vienen que están ayudados, los amigas No, no han ayudado Le tengo una estrenada Bueno, eso es lo que tú dices No Yo soy fiel A mi carro No soy fiel a mi carro Toretto A ver si te va creciendo ya un poco Jajaja Está calva, ¿no? Sí, sí Sí, sí Y los ojos Se te alinean un poquito más No, pues que Toretto te coja a ti, a mí, a Rucen Rucen no porque le ha fiel a su carro ¿Qué te crees que con el World Bob in Instino Marco Pásármela? ¿Pero por qué te quedas quieto, tío? Porque estaba viéndolo avanzando Pero aún se entre, tío ¡Ahí! ¡No! ¡Pero tío! ¡Mama, qué bueno soy! ¡Dale fuerte ahí! ¡Qué fuerte, dice! Jorge, este no hace nada, tío ¿Eh? Pero... ¡Cajo en la puta, tío! Vaya mierda de coche, tío A ver el próximo pase que sale, ¿eh? Que, total, que no me lo compro Ya está el guau ¡Mama! Me he pasado, me he pasado Me he pasado, dice ¡Mama, qué golazo, ¿no? ¡Mama! Ya, me he enganchado ahí ¡Mama, puta! A ver, a ver A ver, a ver Ya hace eso en la otra porterilla A ver, ¿qué pasa? Oye, mamá ¿Puedes venir? Un momento ¡Ven! ¿Dónde has comprado este pollo? ¿Dónde has comprado este pollo? Tío, está malísimo ¿Por qué lo compras ahí? Madre mía, tío Digo, está muy malo ¿Por qué? O sea, ¿por qué está tan malo? Claro, pero ¿por qué lo compras ahí En vez de no haberlo comprado hecho? ¿Dónde, en dónde? Mamá mía, te digo ¿En dónde lo has comprado, tío? Para... Dilo, o sea, si hay el peor sitio ¿Dónde lo puedes comprar? Tú piensa en el peor sitio ¿Dónde sería? Piensa en un sitio donde vendan pollo Y no sea de pollo Lo más cercano a tu casa, seguro En los supermercados ¿Ya lo has dicho tú? Es que a quién se le ocurre Comprar un pollo en un supermercado Oye, matruzín ¡Ay, no! Pero si es que te cuesta lo mismo Pero si es que cada vez no toque pollo Se lo cuesta y vuelan ahí Pero que da igual que los pollos vuelen ahí Que está malísimo Pues no me lo como Dame otra cosa, dame otra comida Pero... Entonces... Vaya puta mierda de comida Está asqueroso, tío Es que está asqueroso Es que yo no sé por qué lo compras ahí No, no, no Nada de mierda de partido estamos haciendo chavales No, no, no La verdad es que yo tengo el coche de mierda y no hago carrri Y ella... No te da lo que tú quieres Y... Es algo más ahí Venga, ya Venga, ya... Hombre... ¿Para algo te sirven? Sí, para extraviar Es horrible en este peo que el Takumi, tío Ehh... Ehh... Esa para que no me entrean Que me banen ya No me he salido porque... Porque ponía... No, cambiaste el coche, claro Pero el coche es feo Porque vaya coche cirita pues Sí, quería probarlo Dejamos por un breve, no, tío Que malo El que tú les ha ido ¿Dónde? O lo has sacado? Adiós, Cruzeem Yo creo que... No es que se haya ido, eh No No se ha ido No que va Está tomando el sol en la playa Ah... Fue un dos para dos, ¿no? No... 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 Te tabarta, jugarlo y el coche... Hasta el coche... Que bueno... No te aunque... Te a... Gracias por ver el video.